Aunque dos gobernadores del Valle del Cauca han sido sucesivamente investigados, las investigaciones contra el tercero, el que nombró el gobierno anterior en reemplazo de uno de ellos, no parecen tener la misma suerte. Daniela Vargas. Silvia, según la Contraloría Departamental, se han documentado varios casos contra Francisco José Lourido y parte de su gabinete que no han tenido eco en los otros organismos de control. Los actos de corrupción denunciados en la gobernación del Valle del Cauca en años anteriores que condujeron a que Héctor Fabio Seche estuviera en el cargo tan solo cuatro meses parecen no tener las mismas consecuencias en casos similares de gobernadores anteriores del mismo departamento. Francisco José Lourido, quien también fungió como gobernador durante 2010 y 2011 en reemplazo del destituido Juan Carlos Abadía, ha sido denunciado por presuntas irregularidades, pero los órganos de control no se han fijado en él. Aunque Lourido y su familia han enfrentado un multimillonario pleito con las empresas públicas de Cali que no se ha resuelto y que afectan las finanzas de la capital del departamento, las investigaciones en su contra no solo no han prosperado, sino que tampoco son comentadas por los medios locales. De otra parte, en un trabajo de recopilación de información y análisis que ha venido realizando la Contraloría Departamental, se da cuenta de varios procesos que no han avanzado, pese a que están sustentados. Uno de ellos por razones fiscales con el propósito de evaluar la responsabilidad de Lourido, su secretaria de Hacienda Cecilia Tobar de Vargas, y su secretaria jurídica, Diana Patricia Villegas, en la suscripción de varios contratos por más de 10.000 millones de pesos. El próximo 1 de julio se realizarán las elecciones atípicas en el Valle del Cauca. Se escogerá el gobernador que deberá asumir el departamento hasta el 2015. Los posibles candidatos son el excandidato a la gobernación, Jorge Homero Giraldo, derrotado por Busech en las elecciones, el exsenador Hubey Mar Delgado y el exalcalde de Cali, Ricardo Cobo.